...con la ley de bosques en el Senado, cuando la giraron a cinco comisiones. Como lo dije públicamente ahora en la reunión de la comisión, si no hubiera sido por las firmas que juntaron los ambientalistas en aquel momento, que fueron un millón y medio de firmas, y no hubiera habido la media sanción del Senado en la ley de bosques. Entonces, bueno, evidentemente el giro a minería ha sido un giro para trabar esta ley. ¿Qué pasa? Proponemos entonces una conjunta. Una conjunta y la de minería me mandan una carta, el presidente de minería, me manda Tomás, el diputado Tomás de San Juan, casualmente, o sea, el diputado del Frente para la Victoria San Juan, o sea, Gioja, me manda una carta diciéndome que no, que ellos van a decidir cuándo lo tratan y cuándo tratan los expedientes y cuándo los analizan, y si esto ocurre dentro de diez años mejor o dentro de treinta años mejor, digamos. Entonces esto es una picardía. Es una nueva picardía del Frente para la Victoria y ya lleva muchas picardías del Frente para la Victoria. Entonces nosotros como no estamos de acuerdo con la picardía, sino con el tratamiento parlamentario serio de los temas, aunque algún tonto diga que eso es ser funcional a la derecha, como si la barra y el gol fuera a la izquierda. Vamos a seguir adelante dependiendo el interés nacional. El interés nacional es nuestros glaciares y las áreas peligrociales. ¡Y yo!